Mi amor Mi amor, tiene dos caras y nunca enseñas las de enrepel. Mi amor, dicen por ahí, es muy fácil caer en tu piel, que eres hábil para convencer, que eres buen amante y mal amigo, que mientras te aguantes seguirás contigo. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, rabia mis puños y gritos, cierro mi casa a quien te ofende, que prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, abronto las miradas, que me llaman como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Mi amor, dicen por ahí, lo que no quiero escuchar, lo que no quiero ni pensar, lo que saben que me duele, sea o no sea la verdad. Y a pesar de todo, cierro mis ojos y oídos, rabia mis puños y gritos, cierro mi casa a quien te ofende, que prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, abronto las miradas, que me llaman como espadas, ignoro a quien no entiende, que te prefiero a ti, culpable o inocente. Y a pesar de todo, te prefiero a ti, te quiero más que a ti, culpable o inocente. Culpable o inocente. Culpable o inocente. Un prof不到. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!